Hola, hoy que es el Día de la Mujer, quería aprovechar para hablaros de Fundación Anabella y participar en una iniciativa que es muy interesante, ¿no?, de un mercado solidario con Donadu en el que puedes donar o comprar artículos y el dinero va destinado a una causa que tú elijas. En este caso, yo he elegido a la Fundación Anabella, que es una fundación que ayuda a mujeres que son víctimas de violencia de género. Y como yo he vivido eso de pequeño, ¿no?, pues es una fundación con la que la verdad que estoy encantado de participar y he donado cuatro libros de animales como tú, mi libro, en el que lo podéis comprar y estarán firmados y dedicados tanto por mí como por Coque, el otro fundador de Fundación Santuario Gaia, y ese dinero irá destinado a Fundación Anabella. Y no solo eso, sino que como la mayoría de mujeres que son víctimas de violencia de género y que tienen tanto miedo de denunciar, y muchas veces no lo hacen por sus hijos, no por el miedo de lo que pueda pasar, pues también he donado cuatro cuentos de un libro, de mi cuento del rescate de tina. Dos en catalán y dos en castellano. Así que ahora os dejo el enlace donde podéis entrar para comprar estas ocho donaciones, ¿no?, los cuatro libros y los cuatro cuentos y así ayudamos a Fundación Anabella a que ayude a estas mujeres a empezar una nueva vida desde cero, olvidar su pasado y que puedan ser felices junto a su familia, ¿vale?